Mira No lo están dejando pasar Mira, así los atoraron Las motos Pero igual Ahorita se mueve, no ve A igual que allá Mira ¿Tú crees que se lo van a presentar ellos? A la mierda ¿Tú crees que se lo van a presentar? Muy bien ¿Tú crees que se lo van a presentar? ¿Tú crees que se lo van a presentar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!